Este video se va a enfocar en mostrarles que es lo que hemos hecho para hacer que un Toyota que no funcionaba en gas, vuelva a funcionar. No es el caso de este auto, este es otro auto, pero no pude mostrarles en el Toyota Provox que tenía el problema debido a que teníamos bastante trabajo y se me hizo muy difícil grabar. Pero es un problema bastante similar en este caso, así que voy a aprovechar este auto para mostrarles. Miren, el Toyota Provox tenía un equipo de marca Tomaseto Chile, este es un equipo de marca OMBL, pero en el caso del Provox era un equipo Tomaseto Chile. Y bueno, él viene con el problema de que dice que ha habido bastantes talleres ya y pues le habían dicho que la solución para su problema era bastante cara. Uno le dijo que había que desarmar todo el equipo y cambiar todas las paletas y palancas y válvulas que tiene el equipo ahí adentro. Entonces le dijeron que más o menos le iba a costar como unos 800 bolivianos para arriba. Otro taller le dijo que la falla que tenía pues su equipo era demasiado difícil de arreglar y que le convenía comprarse otro reductor. Y pues lo interesante es que el reductor le ofreció a 1.400 bolivianos. Entonces el señor decía, pues la economía no está como para gastar 1.400 pesos en un repuesto. Por eso entonces yo a pesar que vivo en Vinto, dijo, él nos trajo el auto desde Vinto. Entonces dijo, preferí traerlo hasta aquí, que nosotros estamos en Sacaba, imagínense, bastante lejos, para ver si ustedes me lo pueden dar solución. Entonces cuando él me hablaba de esto me pareció bastante extraño, porque la verdad un equipo reductor Tomaseto a Chile muy raras veces tiene problemas tan graves. Así que yo le dije, bueno, si te dijeron que tiene tantos problemas, lo que conviene es que me dejes el equipo para que yo lo desarme y pues lo revise para ver qué es lo que está mal. Y bueno, de ese modo me lo dejó el equipo y yo me quedé a desarmarlo, ¿no? Aclaro que era un equipo Tomaseto a Chile, no era como este. Entonces, bueno, cuando lo desarmé, resultó, bueno, voy a mostrarles en otro equipo parecido al Tomaseto a Chile cuál era el problema. Miren, este es bastante similar. Bueno, el problema había sido que abajo de aquí tiene, algunos le llaman un pistón o la válvula de la primera etapa. Supongo que tanto lo habrán desarmado y desarmado entre varios técnicos, pues que lo habían puesto mal. Entonces prácticamente la válvula estaba trancada y el gas pues no podía ingresar a la primera etapa. Entonces, bueno, destranqué la válvula y efectivamente ya pasaba el gas a la primera etapa y era un problema sencillo, ¿no? Le cobré 80 pesos. Entonces le dije, bueno, ya está. Entonces él se fue bastante contento, dijo, uy, gracias, mira, iba a gastar 1.400 en vano y así. Se fue a su casa, desde Sacaba hasta Vinto, llegó bastante bien, pero él vuelve al día siguiente, vuelve en la mañana y me dice, te cuento que no da de nuevo en gas, me dice. Esta mañana dio, lo encendí en la mañana, dio, fui a hacer unas cositas, apagué el carro, lo quise encender de nuevo y ya no dio más. Entonces, cuando me dijo eso, yo ya empecé a sospechar que podría ser que tenía otro problema el equipo. Y me enfoqué en la electroválvula o en la bobina, que muchos lo llaman. ¿Por qué me enfoqué en eso? Miren, este auto tiene ese mismo problema. Miren, este auto, en lugar de que esté usando un conmutador, que es esto, que es lo que deberían usar todos los autos que tienen gas, pues le adaptaron un botón. ¿Tienes el botón, Richard? El botón que le pusieron. Eso. Miren, muchos electricistas lo que hacen es adaptar este botón. Entonces, este botón prácticamente hace la misma función que un conmutador, pero, la diferencia es que causa problemas a la larga. ¿Qué problema? Miren, en ese Provox, a pesar de que ya el auto funcionaba a gas y todo esto, debido a que estaba usando... Ya, ahorita te lo hago. Pese a que estaba... Debido a que estaba usando este botón, entonces, el voltaje era tan... Bueno, la corriente, el amperaje era tan alto que lo quemó la bobina. Quemó esto. Entonces, bueno, miren, una bobina cuesta más o menos entre 150 a 200 pesos. Aquí, en nuestro taller en GNV Aérecore, otros talleres lo pueden vender hasta en 300 pesos. Y miren, todo por usar esto. Por eso yo les decía, ¿no? Cuando se les quema el conmutador, muchos creen que, pues, dándole una solución barata, yendo a un electricista, porque, bueno, miren, un conmutador, claro, cuesta arriba de 260 pesos. Y, bueno, pues, cuando se les arruina, muchos no... Bueno, cuando van a un taller de gas, les dicen, ¿no?, de que no se puede arreglar, porque son muy pocas las que se pueden... cosas las que se pueden arreglar. Por ejemplo, se pueden arreglar el botón, se puede, tal vez, hasta alguna resistencia cambiar, pero nada más. Si tiene una falla más grave, no se puede hacer nada. Pero, bueno, entonces, la gente lo que hace es va donde un electricista o un electrónico, allá en la calle, y, pues, el electrónico lo que hace es lo saca del conmutador y lo instala esto. Otros, que son más vivos todavía, desarman el conmutador y por dentro lo cruzan los cables y le entregan el conmutador al dueño y, pues, el dueño, efectivamente, ¿no?, cambia el botón de un lado a otro y pareciera que su conmutador funciona y entonces él dice, ¡Uh, este eléctrico es bueno! Me lo arregló mi conmutador. Cuando, en realidad, lo único que hizo es trampa, ¿no? O sea, unió cables adentro y, pues, el conmutador está de adorno al final. Entonces, el punto es este. Miren, si ustedes no cambian, si ustedes le dan una solución barata a su auto, como es comprarse un... un... un botón y hacerlo adaptar, pues, le va a producir a la larga que se queme su bobina. Y ahora, miren, imagínense, una bobina, por ejemplo, que les cueste 200 pesos y luego igual van a tener que cambiar el conmutador. Entonces, ya son como 460 pesos que estarían gastando. Y más lo que le pagaron al electricista, que podría ser unos 100 pesos de su trabajo o unos 40 del botón, pues, son más de 600 pesos, casi 100 dólares que van a gastar extra solo por darle una solución barata. Entonces, en el caso del Provox, entonces, a pesar, ¿no?, de que uno de los problemas era que el gas no estaba entrando en la primera etapa, otro problema fue que ya también la electroválvula se calentaba demasiado debido a que la corriente que le envía el botón era demasiado grande y una vez caliente, pues, ya no podía subir la válvula de apertura. Entonces, por esa razón, el auto ya no funcionaba en gas. O sea, prácticamente solo funcionaba cuando estaba frío. Una vez que el auto había funcionado bastante tiempo y lo apagaba, pues, ya no volvía a funcionar hasta que la válvula se enfríe. Y bueno, en este caso, el carro tuvo que cambiar la bobina. Este carro vino a tiempo. Tenía un botón y ahora me lo trajo por un problema de que no arrancaba en frío. Y bueno, aprovechando de que vimos que tenía un botón, pues, le comentamos, ¿no?, de que si seguía usando el botón, pues, se iba a quemar la electroválvula. Y bueno, de esa manera es que él nos pidió entonces hacerle el cambio y ahora, obviamente, le estamos haciendo con la mejor marca, ¿no? Tomaseto a Chile. Como siempre, ustedes saben que es la única marca que usamos en conmutadores. Entonces, eso era lo que quería comentarles en este video, ¿no? Miren, un botón no transmite la misma cantidad de corriente como un conmutador. De hecho, miren, amigos, hay algo que tienen que entender. Hay algo muy importante. Por más que el voltaje sea 12 voltios, el voltaje de la batería, la corriente que pasa a través de esto es bien pequeña. Son tan solo 5 amperios. Máximo. Ni siquiera llega a 5. Así es. Este conmutadorcito solo bota 5 amperios de corriente como máximo. Pero un botón, un botón no tiene la capacidad de regular eso. Un botón bota casi lo mismo que está botando la batería. Es como conectarle directamente un positivo directo a la electroválvula. Y ahora, imagínense, pues trabajando eso todo el tiempo, pues en unos meses es un hecho, ¿no? Que tu bobina ya se va a arruinar debido al exceso de corriente. Entonces, esa es la diferencia. No tienen que aprender a diferenciar eso. No es, por más que haga el mismo trabajo, no bota la misma cantidad de corriente. Por más que el voltaje sea el mismo, la corriente es mucho menor la de un conmutador a la de un botón. Entonces, bueno, eso era lo que quería comentarles en este video sin alargarme más. Luego, les voy a ir subiendo la solución de este video de por qué es que no arrancaba en frío. No. 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 Gracias.